Intimoda, somos una tienda multimarca de calidad, buen gusto y lujo contemporáneo, para la mujer elegante y sofisticada que busca su propio estilo, pensado para disfrutar de lo mejor del diseño en bañadores, lencería y una amplia variedad de accesorios de las más prestigiosas firmas internacionales. Ofrecemos calidad excepcional, alto estándar de cada pieza y creamos total adicción en nuestras clientas. Intimoda, el lujo de ser mujer.